Es bien sabido el peligro que comportan los asteroides para nuestro planeta. De hecho, hace pocos días, el asteroide 2012, TC4, pasó muy cerca de la Tierra. Pero curiosamente, la mano del hombre aumenta ese peligro, si cabe, con otro casi igual de peligroso. La caída descontrolada a la Tierra de satélites artificiales. Muy buenas y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento, en donde cada semana os comentamos las noticias definitivamente más relevantes. Bueno, hoy os voy a comentar algo muy interesante y también os voy a advertir de que algo va a ocurrir en la atmósfera y en la Tierra. Efectivamente, estamos hablando de que varios satélites caerán peligrosamente a finales del mes de octubre. Ciertamente, restos de dos satélites rusos llamados Molnilla-144 y Cosmos-1345 van a caer, ojo, van a caer descontroladamente a la Tierra. ¿Qué quiere decir descontroladamente? Pues que van a caer sin una dirección determinada. Es decir, podemos más o menos orientarnos, pero no sabemos efectivamente si va a caer en una zona poblada o no. Bien, hablando de estos satélites, deciros que estos dos satélites pesan más de una tonelada y media y se prevé un impacto inminente a finales más o menos del mes de octubre y a principios de noviembre. Bien, hablando del primer satélite, el Molnilla, se prevé que caiga de forma descontrolada el 25 de octubre y la zona del impacto, atención, será seguramente en la costa este de los Estados Unidos. Aunque bueno, sí que es verdad que hay informes que dicen que su velocidad de caída está disminuyendo bastante y que al final seguramente caiga en otro lugar. Pero bueno, no se sabe exactamente, solo es orientativo el hecho de que caiga en la costa este de los Estados Unidos. Este satélite, el Molnilla, al ser tan pesado, efectivamente se cree que numerosos trozos caigan al suelo. Por tanto, está claro que hay que extremar la precaución. La verdad, yo lo que encuentro curioso es de que satélites rusos justo coincidan que caen en los Estados Unidos. La verdad es que es una coincidencia curiosa, pero bueno. Y bueno, prosiguiendo con estos satélites que caerán, porque hay más, un canal de televisión ruso llamado 1024, avisó también de la caída de otro satélite, por si no tenemos suficiente con el anterior. El siguiente satélite es el Cosmos 1345, que bueno, tiene casi dos toneladas de peso. Este satélite caerá a la Tierra más o menos entre el 4 y el 5 de noviembre. Y en este caso sí que es cierto que no se tiene ni la remota idea de dónde va a caer. Pero bueno, por si fuera poco, aún hay más. También se prevé que restos de la Estación Espacial Internacional caigan el 21 de octubre cerca de Australia. Y otros restos caerán el 25 de octubre en algún lugar de Latinoamérica. Curioso, pero yo la verdad es que no entiendo por qué coinciden tantas caídas de satélites en estas fechas del año. No lo comprendo, la verdad. En fin, podemos seguir las trayectorias finales de estos satélites en la web de SatFlare, como os estoy mostrando ahora mismo en pantalla. El web que como veis es muy interesante y además se puede seguir a la perfección todas las trayectorias de los satélites, al mismo tiempo que podemos ver dónde pueden caer. En fin, amigos, os seguiremos informando con siguientes programas. Nos vemos aquí en Noticias Asombrosas. Hasta la vista.